El día de hoy trataremos de explicar los niveles de poder de Dragon Ball GT. La verdad es que Dragon Ball GT es mi serie menos favorita de Dragon Ball. Sé que a muchos les gusta y lo respeto, pero por alguna razón nunca terminó de agradarme, a tal punto que en algún momento simplemente dejé de verlo, y tuve que retomarlo varios años después. Quizá fue por la mala caracterización de los personajes, la disminución dramática de sus poderes, o los vacíos argumentales. Tiene una animación soberbia y posiblemente el mejor opening de todo Dragon Ball, pero todo lo demás disminuye mi apreciación final. En fin, en este video trataré de explicar los sucesos de forma que cuadre más o menos bien, pues Dragon Ball GT a diferencia de Super posee demasiados aspectos que no soy capaz de explicar, pero aún así lo intentaré lo mejor que pueda. Así pues comencemos. Advertencia, este video está basado en la serie de Dragon Ball GT y en mi interpretación personal de ella. Si no estás de acuerdo con algún aspecto, ponlo en los comentarios pero con respeto y sin insultos, que también tengo sentimientos. Bueno, Goku al iniciar Dragon Ball GT aparentemente no había desarrollado ninguna técnica o transformación nueva, pues su máxima transformación mostrada era el Super Saiyan 3. Aún así es natural pensar que debido a su entrenamiento, su fuerza base se haya elevado considerablemente por lo que actualmente debería ser superior a la de Kid Buu. El poder de Oop, según vimos en su combate, debería ser por lo menos equivalente al de Goku en estado base. Es entonces cuando un anciano marciano, una abuela y un perro viejo roban las esferas de estrellas negras de Kamisama, las cuales por algún motivo no desaparecieron igual que las esferas normales. Cuando Goku se hace niño, pierde una gran parte de sus poderes, y no me refiero a que se haga solo algo más débil, sino muchísimo más débil. También perdió una serie de habilidades como la teletransportación. Su poder es incluso menor al que tenía durante su pelea con Freezer. ¿El poder de Goku niño es entonces semejante a cuando enfrentó a Freezer? No, es terrible pero Goku niño en Super Saiyajin fue detenido por guerreros tan débiles como Muchimuchi, a quienes el emperador Freezer tenía dominados por completo, por lo que el poder de Goku en Dragon Ball GT necesariamente debe ser aún más bajo. ¿Pero por qué bajaría tanto su poder? Podría pensarse que al hacerse niño, su fuerza física también se hizo la misma que cuando era niño, mas no así su control, experiencia y conocimiento en técnicas. Calculo que el poder de Goku niño en estado base debe ser semejante al de Vegeta durante su enfrentamiento con las fuerzas Ginyu. Sé que son exagerados, pero es la única forma de explicar los sucesos siguientes. Pan por otro lado en esta historia alterna nunca entrenó, su fuerza es solo la fuerza natural que posee, por lo que su poder es más bajo que el de Goku niño o Trunks, pero suficiente para abusar de algunos ladrones. A Trunks no le fue mejor, pues siguió los pasos de Gohan, dejando de lado su entrenamiento y volviéndose muy débil. Solo que Trunks a diferencia de Gohan, realmente nunca fue tan fuerte, su fuerza base es inferior a la de Goku niño. Cuando Trunks era niño entrenaba con Vegeta constantemente, sin embargo ahora no entrena absolutamente nada, por lo que no sería raro que sea aún más débil de lo que era cuando niño, cosa que se hace evidente cuando enfrenta guerreros a priori mucho más débiles que Freezer. Es así como este trío, no tan impresionante, sale al espacio en busca de las esferas de estrellas negras. Poco después llegan a un planeta llamado Imega, donde un bicho robótico se come el radar del dragón, por lo que Pan decide raptarlo para usarlo como radar. Es en este planeta donde luchan con Reddick, un extraterrestre mercenario. Calculo que este guerrero tiene un poder semejante a alguno de los sirvientes de Freezer como Pui Pui, por lo tanto es más débil que Goku niño en estado base, por lo que es vencido fácilmente. En otro planeta encuentran a un monstruo llamado Tsunama, que tenía el poder de un sismógrafo. Este pobre animal también es muy débil. En el siguiente planeta se encuentran con Muchimuchi, un sacerdote que se puede convertir en monstruo. Este guerrero luchó de igual a igual con Goku niño en Super Saiyajin, pero finalmente fue derrotado. Sin embargo el sacerdote libera al monstruo mecánico Lurt, o Rudo. El poder de Rudo es superior al de Goku en Super Saiyajin y el de Trunks en Super Saiyajin, hasta que descubren su punto débil, y lo atacan al mismo tiempo derrotándolo. El siguiente planeta es un planeta mecánico, donde conocen al Dr. Mew, el creador de Baby, y también al general Rildo. El poder de Rildo es semejante al de Goku en Super Saiyajin, pero finalmente es derrotado por este. Mientras Goku, Pan y Trunks siguen viajando por el espacio, Baby de algún modo llega a la tierra, donde comienza a poseer a todos los guerreros. El poder de Baby no es nada excepcional, podría ser derrotado incluso por Pan. Cuando se apodera de alguien, tampoco parece incrementar su poder. Primero Baby se apodera de Goten. El poder actual de Goten debe ser equivalente al de Trunks. Luego de apoderarse de él, va tras Gohan. A Gohan de Dragon Ball GT le fue aún peor que al de Super. Sin enemigos y por lo tanto sin motivo alguno para luchar, sus fuerzas disminuyeron terriblemente. Obviamente perdió el estado místico. Su poder parece incluso menor al de Goku niño. Vegeta, entre todos los guerreros, parece ser el que mantuvo de mejor manera su nivel de poder. Aún así, corríjanme si me equivoco, nunca había entrenado a Vegeta en todo Dragon Ball GT. De todas formas, es mucho más poderoso que Goku niño. Esto lo confirma el mismo Baby, quien dice que Vegeta tiene el cuerpo más poderoso de todo el universo. Cuando Baby se apodera de su cuerpo, no incrementa su poder, o por lo menos no de manera significativa. Pues con Goku debilitado, Vegeta es más que suficiente para vencer a cualquier rival. Tras esto, Goku, Pan y Trunks llegan a la tierra con todas las esferas en su poder. Inmediatamente le entregan las esferas a Dende. Cuando Goku y Pan llegan a su casa, son atacados por Goten y Gohan. Entonces descubren que todos fueron poseídos por Baby. Momento en que aparece Mr. Satan, que fue salvado por Buu. Entonces todos le dan su poder a Baby, cambiando su apariencia e incrementando un poco sus poderes. Goku enfrenta a Vegeta Baby, pero es más débil aún con su Super Saiyajin 3. Antes de ser eliminado, el Supremo Kaiosama salva a Goku, pero este cae en la dimensión de la Oka. Mientras tanto, Baby invoca al Dragón Rojo y pide que reconstruyan el planeta Zufuru. Y de alguna manera, millones de humanos entran en una nave y viajan al nuevo planeta, que de alguna forma es visible desde la tierra. Tras unas penosas escenas, Goku sale de la dimensión de la Oka, para someterse a un entrenamiento aún más vergonzoso. Mientras tanto, Pan tiene la brillante idea de usar purgantes para liberar a los poseídos de Baby. Su genial plan no salió como ella esperaba y fue descubierta. Justo antes de ser eliminada, aparece Up para salvarla. ¿Cómo llegó ese planeta? Pues no lo sé. Lo que sí se sabe es que su poder es inferior al de Vegeta Baby. Así que aparece Buu y se fusiona con él, dando origen a Super Up. Este guerrero todavía es más débil que Vegeta Baby, por lo que es derrotado y convertido en chocolate. Goku cree que es más poderoso ahora que tiene cola, pero no es así, y nuevamente es derrotado por su enemigo. Cuando todo parece perdido, Goku se transforma en Osaru Dorado, y luego en Super Saiyajin 4. ¿Cuánto incrementa su poder este Super Saiyajin? ¿Cómo funciona esta transformación? Puedes verlo todo en el video sobre el Super Saiyajin 4, el cual dejaré en la descripción o puedes encontrar también en mi canal. Goku en este estado recupera su poder físico original y además incrementa un 20% al Super Saiyajin 3 de Goku grande, lo cual según algunas revistas es unas 10 veces el Super Saiyajin 3 de Goku niño. Recuperando su poder perdido por el deseo del dragón y con el plus adicional, Goku es inmensamente superior a su rival. Sin embargo, Baby también accede a Osaru Dorado. Como sabes, sobre todo si es que ya viste mi video del Super Saiyajin 4, el poder de esta transformación es un Super Saiyajin multiplicado por 10 veces. Eso quiere decir que Osaru Dorado de Baby es equivalente a un Super Saiyajin 4 de Vegeta. Y no olvidemos el pequeño plus de poder obtenido por absorber la energía de Gohan y los otros. Tras una batalla, Gohan y los otros son liberados del control de Baby con el agua de Ultra Sagrada. Entonces también le dan su poder a Goku equilibrando las cosas. Finalmente Goku vence a su rival, quien trata de escapar para ser eliminado. Picoro decide que morirse es más práctico que ocultar o destruir las esferas negras, y puesto que ya las usaron, el planeta tierra explota. Sin embargo, vuelven a crearlo con las esferas de Namekusei Jin. Y así es como la paz regresa una vez más a la tierra. Si te gustó el video, seguro te gustará este otro donde explico todo sobre el Super Saiyajin 4. Además, si le das like y compartes este video, podríamos llegar a los 3000 likes, y si eso sucede, sacaré la siguiente saga, la saga de Super 17. Activa la campana para que te llegue un mensaje cuando suba un nuevo video. Ya que a veces, aunque estés suscrito, es posible que mis nuevos videos no aparezcan inmediatamente en tus recomendaciones. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.